¿Tienes que cobrar la tanda? ¿Puedes cobrar la tanda? ¿Tienes que cobrar la tanda? Sí, no sé, eso es como funciona eso tienes que... ¿Tienes contador? ¿Tienes contador? Le pagamos al menos o sea, le damos a nuestro pego ¿Tienes contador? ¿Tienes contador? ¿Tienes contador? Yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me fallará. Si el sol se esconde de mí, si da más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Jesús es mi amigo fiel, es siempre fiel, y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí, si da más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús.